Fue todo un éxito la octava edición del San José Jazz Weekend realizado el 14 y 15 de febrero en la Plaza del Pescador, evento muy concurrido y que rebasó las expectativas de los más de 4 mil asistentes en ambos días. Así lo comentó Alfredo Sosa, coordinador del arte del festival, quien además de disfrutar de la gastronomía, comentó, los locales y turistas fueron testigos de esta amalgama entre la música y las artes plásticas. El también coordinador del jardín del arte informó que en el marco del festival de jazz, 36 artistas locales expusieron una gran variedad de piezas de pintura, escultura y fotografía con distintas técnicas y corrientes artísticas que fue del gusto de los visitantes nacionales y extranjeros que acudieron a este evento cultural tanto el día viernes como el sábado. Dos de las bellas artes más importantes en el mundo, que es la música que por medio del sonido y del tiempo capta la atención de nuestros sentidos. Y bueno, cómo no poner el color, la forma y las líneas en una exposición pictórica a la cual hemos sido invitados cada año en este festival. La verdad, estamos muy agradecidos con la organización, con el gobierno municipal y con la Plaza del Pescador, con los organizadores y con toda la iniciativa privada que arma este festival. Porque en realidad le da un toque especial juntar estas dos bellas artes para todos los visitantes. Destacó que este tipo de exposición de artistas locales le da un giro especial a eventos como el Festival de Jazz, donde además del interés que puedan generar al público, la obra que exhiben, ofrecieron durante los dos días del festival un taller gratuito desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche para niños, jóvenes y adultos, porque la intención no solamente fue exhibir las piezas, sino interactuar con los visitantes. Hemos estado muy activos y hemos sentido un gran apoyo en todos los ámbitos, hemos tenido un gran apoyo a nivel municipal, en gobierno, en la iniciativa privada que es en este caso del Jardín del Arte con el Plaza del Pescador. Y fíjate que la hotelería también nos ha apoyado un montón, pero lo que más agradecemos es esa participación de la ciudadanía, de la gente que viene e interactúa con el artista, le pregunta, lo cuestiona por qué hace este tipo de trabajo. Y hemos tenido una gran respuesta para futuros artistas que están muy interesados y que toman talleres con los artistas que estamos aquí presentes y que en meses ya son parte del grupo. Es decir, se está generando una plataforma para impulsar el talento local artístico y una parte educativa para que futuros artistas puedan acercarse jóvenes y niños y desarrollar alguna actividad referente a lo que realizan. Cabe hacer mención que el día viernes inauguraron el festival el director de turismo municipal Alejandro Gonilla, Jesús Guillermo Serafín Ochoa, representante del secretario de turismo Luis Humberto Araiza, Ignacio Lavandeira, presidente de Canaco, Raquel Rocha, directora general del festival, Tito Rodríguez, director musical y Astrid Castañeda, coordinadora general. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias Leticia Hernández.